El viaje empieza ya, nuestra nave volará, por el cielo iréis, Little Einstein, sin temor, el mundo alrededor, pronto exploraréis, Little Einstein, a una misión nos vamos, ya es la cuenta atrás, 5, 4, 3, 2, 1, todos a la nave, ya a despegar, el viaje empieza ya, nuestra nave volará, por el cielo iréis, Little Einstein, sin temor, el mundo alrededor, pronto exploraréis, Little Einstein, me voy, y yo, Little Einstein, ¡No faltéis, no! ¡Y que le estéis ya!